Ahí lateral por la izquierda, ahora que tiene que tomar plaza Colonia. La va sacando Kidd, arriba con golpe de cabeza, devolviendo en el fondo a Santana. Recupera otra vez la pelota el equipo coluñense a la mitad de la cancha, la va cubriendo. Trata de girar y va girando el jugador, redín condible. Se viene por el costado izquierdo, la va tocando para Sur. Sur con la pelota volcada por la izquierda, se apoya en Kidd. En tres cuartos de cancha toca más atrás a la mitad del campo, todo por la izquierda. La pelota viene en la salida del futbolista Piri, la pasa mal, la roba Toledo. Se viene Toledo a pisar el área, nace un grito de gol, va Toledo, va Toledo, tiró. Gol. Gol. Gol de Deportivo Maldonado, el argentino. El argentino, ran Toledo, la pasó mal, Piri hacia atrás. Le quedó corta el zaguero, la robó Toledo, se fue como una ráfaga. Apareció como una luz por el costado izquierdo, el platinado Toledo. Piso el área por la izquierda, le pegó violentamente. La pelota entró arriba, casi que en el ángulo superior izquierdo. Al minuto y medio del segundo tiempo, pasa a ganar el dueño de casa. El argentino, ran Toledo, aprovechó, fue más rápido que los zagueros. Definió de zurda y arriba la puso en el ángulo. Deportivo Maldonado, le gana Plaza Colonia por 1 a 0. Lo mejor que le podía pasar al partido era un gol de cualquiera de los dos lados para que se sacuda el trámite. Y llegó para Deportivo Maldonado y por el exponente más peligroso que tuvo en la primera mitad, Hernán Toledo, que aprovechó un error garrafal de Piri en la salida. Se confió, quiso tocar con el zaguero que tenía más lejos. No calculó, se la regaló al rival. Y Toledo, que mano a mano contra el arquero no falló, pone el 1 a 0 a favor del locatario. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Acá se viene Plaza Colonia, pelota a la derecha, lo quiere empatar. Va para sur, llegó sur, centro, está el gol del empate. ¡Temasiado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia, Masia! ¡Masia! ¡Masia en el segundo palo! No lo pudo matar, no lo pudo liquidar Deportivo Maldonado. Y resistió Plaza Colonia. Y fue a buscar con el corazón en la mano. Con lo último que le quedaba, pelota que vino hacia la derecha, sur. Que ganó una, dos, tres, cuatro veces en el segundo tiempo por ese costado. Metió al centro el segundo palo y Masia se elevó. Quedó como suspendido en el aire. Le dio con el parietal izquierdo. La puso abajo contra el palo derecho del arquero Lerda. Que había tenido buenas intervenciones, pero en esta no la puede sacar. Y a los 40 minutos del segundo tiempo empata el Maldonado. El equipo de Spinell. Apareció el goleador Masia que estuvo en el banco de suplentes e ingresó en el segundo tiempo. Ahora Plaza Colonia Deportivo Maldonado está en 1-1. Goles cerrados terminan siendo goles en contra. Una frase hecha, pero que aplica en esta ocasión. Lo había tenido Deportivo Maldonado. Desaprovechó. Y en la réplica, el que lo aprovechó fue Plaza Colonia. Jugado a esto, Spinell puso doble 9 para ir a buscar por arriba. Dos volantes bien abiertos. Centro de sur. Un muy buen cabezazo de Masia. Ya había avisado por la vía aérea el equipo Patablanca. Por ahí estaba la solución y la búsqueda del empate. Lo encontró en la cabeza de Masia. Buen cabezazo 1-1 que es justo en el trámite. Hay que ver qué quedan en estos cinco minutos. Hábitat pasivo, la vida va fácil.